Música Estos son los comentarios ganadores del anterior video Ahora díganme, ¿Cuál es su arena de batalla favorita? La oferta de hoy es que si te suscribes, la próxima semana revelarán a las Trophy Girls Hey, ¿Qué onda familia Bandicoot? Bienvenidos una vez más al canal Y Alex, ¿Por qué otro video? ¿Qué está pasando aquí? Están lloviendo videos de Alex Player One Pues sí chicos, el hype no para Y el día de hoy tenemos revelado el opening de Crash Team Racing Nitro Fuels Pero en español latino Así que, por lo que yo estoy leyendo, esto sí es oficial La verdad es que se escucha bastante bien A mí me encantó muchísimo La voz de Oxide me fascinó Pero, hay unos detallitos que no me convencieron Que ahorita les voy a comentar Entonces, como les decía Se supone que es oficial Pero ustedes no se preocupen Que les estaré avisando por la pestaña de comunidad Así que bueno Esto por ahora parece ser 100% oficial Así que les dejo la escena Para que ustedes la disfruten ¡Corre video! Saludos criaturas de este planeta ¡Vengo a competir! A estas tortugas terrestres les gusta competir ¡Ja, ja, 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 ja! Soy yo, Nitro Soxide Soy el más rápido de la galaxia Viajo buscando criaturas que me pongan a prueba Yo lo llamo la supervivencia del más rápido Y así es como se juega Desafío al mejor conductor de su mundo a una carrera Si él gana, me largaré de su pequeño planeta Si gano yo, lo convertiré en un estacionamiento de concreto Y serán mis súbditos ¡Ja, ja, ja! ¡Preparése para jugarse el futuro de su planeta! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien, chicos! ¿Pues qué les pareció? Déjenme saber en los comentarios si les gustó o no les gustó, que sí y que no les gustó. Yo, a mi gusto y en mi opinión personal, la voz de Oxide encaja muy bien. La verdad es que no es así como que, uy, me fascine muchísimo, pero tampoco está mal. Para mí está bien, me gustó, suena bien, encaja. La verdad es que sí suena como un Oxide, o sea, me gustó. Pero la voz de Coco no me gustó, suena muy rara, muy plana. No me gustó, incluso en un momento pensé que era español de España. Y dije, ¿pero qué está pasando aquí? De verdad, o sea, no me gustó mucho porque, como les comentaba en el video de ayer, a Coco le están metiendo mucha personalidad y eso me gusta mucho porque Coco en los juegos originales era como que muy, muy plana y seria, ¿no? Era así como que muy, sí, 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 yo soy inteligente, escribo, escribo, chido, ¿no? Ya me voy. Pero ahorita no, ya es como de, ah, me gusta tomar fotos y me aloco y ya tiene mucha personalidad. Entonces, la voz en inglés le da esa personalidad que ella necesita, como pueden escuchar en este momento. Que tiene como energía, ¿no? Como ese, ah, uh, ese let's go bien intenso. Y la voz en español es como que muy plana, sin emoción, rara, así como que, ¿qué está pasando aquí? Hay muchas actrices de doblaje que encajarían perfecto con la voz de Coco y le darán mucho más vida, más energía, más que esto que se escucha así. ¡Vamos! Como que no, no encaja. Entonces, la verdad es que siento que ahí sí falla un poco. Habría más actrices que podrían desarrollar mucho mejor la voz de Coco. Tal vez es muy prematura mi crítica, no lo sé. Igual está mucho mejor en otras escenas, pero por lo que escuché ahorita, no me agradó mucho. Entonces, déjenme en los comentarios si les gustó, si no les gustó. ¿Y qué actriz les gustaría que doblara a Coco? Y bueno, la voz de Cortex también cabe destacar, que es muy parecida a la original, si no es que suena casi igual que la original. La verdad es que se escucha muy, muy, muy parecida. Eso no hay falla, está muy bonito todo. Y bueno chicos, esto es todo. Este fue un video express, como pueden darse cuenta. Y nada más, antes de terminar el video, quería darles las gracias, porque ya somos 8000 suscriptores. 8000 Bandicoots, 8000 de la familia Bandicoot, y ya casi somos 8100. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Gracias por estar aquí conmigo, por estar siempre ahí comentando y dando ánimos. Y bueno, no olviden dejar su buen like, su buen comentario. Suscríbanse para hacer una familia Bandicoot aún más grande. Y antes de dejar el outro con los videos recomendados, les voy a dejar un pequeño video de un minuto, que hice, que me gustó mucho. Y es para igual agradecerles de los 8000 suscriptores. No es muy, no es gran cosa, pero me gustó mucho. Se los dejo aquí, y también se los puede dejar en Facebook. Así que, muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.